Internacional Italia. Campaña de Navidad para sostener una escuela móvil en Sri Lanka. La Navidad es momento de solidaridad. Por esta razón, un año más Caritas Roma se encuentra promoviendo la iniciativa Navidad Solidaria en Librería. Como parte de la campaña, ¿me acompañas a la escuela? Derecho a estudiar, derecho al futuro, con la que se busca apoyar a poblaciones menos favorecidas que no cuentan con acceso a la educación. Lo que se colecte por medio de la campaña, se destinará para apoyar el proyecto de la Escuela Móvil de San Sebastián en Solepura, situada en la diócesis de Kurunegala, en Sri Lanka, que nació en el año 2014. Tal como expone Caritas Roma, cuatro son los objetivos de esta iniciativa. Sostener la actividad educativa de quienes no tienen acceso a la educación. Mejorar las condiciones de vida de los niños, de sus familias y de sus comunidades. Dar a conocer su realidad e invitar a reflexionar sobre lo que hay detrás de las desigualdades. La campaña se vino realizando desde el pasado 6 de diciembre y se extenderá hasta el día 24 en diferentes librerías de Roma.